Dicho esto, yo ahora pasaría a hablar un poco de cada proyecto. Es decir, las premiadas de las distintas startups, aparte Ford, que tiene en el fondo una iniciativa similar a una startup dentro de la empresa. Decimos, es importante que contáis qué estáis haciendo y además cómo ha nacido la idea. Entonces, yo empezaría con las startups, entonces empezaría con Natalia, por ejemplo, que nos hable de Saturno Labs, cómo nace la idea y qué hace estas startups. Bueno, sí, pues Saturno Labs surgió porque yo, bueno, estaba en una multinacional, en un proyecto internacional, llevándolo en 63 países y después en una corporate. Entonces, después de terminar, vi que, bueno, que la inteligencia artificial y que otras tecnologías, pues, iban a venir muy fuerte, que ya estaban aquí. Y que, bueno, que podía ser útil ayudando a los demás con tecnología y que había un hueco de mercado muy importante. Así, inicialmente comenzó todo, luego hemos ido puliendo mucho más la idea. Entonces, bueno, Saturno Labs, al final, es un laboratorio de innovación. Nosotros tenemos como tres ramas de trabajo, una es con tecnología puntera, hemos abierto ahora con una rama de talento porque, bueno, el sector está roto tecnológico, todas las empresas necesitan de programadores, de expertos en inteligencia artificial, hay un montón de trabajo y la realidad es que prácticamente no hay profesionales que cubran esa demanda. Es muy complicado encontrarlos, entonces, estamos creando como una red privada, pues, para potenciar todo este talento y también para conectarlo con las empresas. Tenemos una parte ética porque nos importa mucho, pues, las consecuencias que también tiene que una empresa cree tecnología que toma ya decisiones. Entonces, estamos intentando que otras empresas se unan con nosotros, pues, para hacer divulgación de cierta tecnología. Y luego la parte tecnológica, que es en realidad nuestra parte más importante. Nos centramos en cinco tipos de tecnología. Tenemos cinco líneas de negocio. Hacemos proyectos con inteligencia artificial, más de algoritmos, de machine learning y demás. Hacemos chatbots, nos hemos metido muy fuerte con tecnologías de voz y procesamiento de señal. Y hacemos también prototipado de ideas innovadoras, cosas nuevas, pruebas para grandes empresas y producción de sonido en 3D. Entonces, bueno, dentro de los proyectos, pues, para que os hagáis una idea, pues, en inteligencia artificial estamos ahora en un hospital privado haciendo, pues, un algoritmo para hacer de una enfermedad pulmonar, intentar inferir si una persona tiene la enfermedad o no, gracias a un análisis de la boca de los pacientes de imágenes con inteligencia artificial. O, ahora mismo, por ejemplo, con temas de voz, somos uno de los socios estratégicos de Amazon en España. Y ahora vamos a ser uno de los 10 en toda Europa de las empresas top en Europa de Amazon que se dedican al tema de voz. Por ejemplo, pues, tenemos un proyecto con la ONCE para que los ascensores públicos se puedan usar con la voz y no tocar los botones por el COVID. Nos estábamos metiendo en ayudar a personas mayores también en sus casas, en hospitales. Entonces, también uno de nuestros valores es intentar ayudar con tecnología a los demás. Entonces, también todos nuestros proyectos, dentro que son para grandes empresas o instituciones, pues, se están mirando a cómo podemos mejorar la vida de las personas. ¿Cuándo se lanzó la startup? Pues, llevamos un año como tal. O sea, es verdad que logísticamente tuvimos unos meses previos, pues, de montar el equipo y demás. Pero oficialmente ahí todos a una llevamos solo un año y con un confinamiento por medio. Pero, bueno, estamos muy contentos, la verdad. ¿Cuántas personas trabajan en la startup? Ahora mismo estamos, entre todos los proyectos y demás, 15 personas colaborando. Hay algunos que son más de proyectos generales. Hay gente también como que está en proyectos concretos. Y también estamos buscando gente. O sea, que si alguien... Está creciendo, está creciendo. Sí, 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 también el empuje de Amazon, el poder colaborar con ellos directamente ha sido un empuje muy grande. Y la verdad es que ojalá que dentro de todo lo que está pasando con el COVID y demás, pues, podamos seguir en esta línea tan buena. Bueno, en tanto, enhorabuena porque después de un año ya tener relaciones con empresas tan importantes, me parece un logro, ¿no? Y, bueno, enhorabuena también porque estáis en la fase de crecer, que esto es muy bueno. Entonces, la posibilidad de encontrar puestos de trabajo existen también en momentos como esto, sobre todo en este tipo de empresas, ¿no? Bueno, bien, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, yo pasaría ahora de Natalia a Angélica. Angélica, cuéntame tú. En tanto, dime si he pronunciado bien, bien, point places o point place, en francés o... Es point, es point. Nosotros queríamos que fuera un hombre lo más, lo más, ¿cómo se dice? Lo más neutro posible, pero es verdad que en francés suena como point, pero es point, es point. Sí, muchas gracias. Pues, justamente, point nace de una actitud, de una necesidad y de una oportunidad. Nosotras, mi socia y yo, somos madres y hemos coincidido juntas en el tenedor. Ella en la parte de marketing, yo en la parte más de negocio, hemos coincidido muy poco, pero ya había crecido una gran admiración por lo que hacíamos y ella viene también de experiencias de otras startups, de etiquetea, de grupón, donde yo también seguí la mía con otras startups, entonces conocíamos muy bien lo que era la digitalización de sectores y me llamó mucho la atención lo que comentaste hace poco, de que todos los sectores estaban digitalizándose y, justamente, cuando salimos del mundo, de la hostelería, de la restauración, es verdad que ha tenido una gran revolución digitalizadora, justamente en plena crisis y fuimos testigos de esa digitalización, que no fue fácil, pero se ha hecho, ¿no?, con mucha determinación y cabeza. Pero cuando nos convertimos en madres, de repente, no solamente había una baja laboral, sino había una baja digital muy importante, que de repente ya no había sitios sitios donde tener una practicidad de buscar sitios para ir con niños desde un supermercado hasta un restaurante, hasta un museo. De repente nuestra vida estaba destinada a ir solamente a sitios familiares y también el criterio de que, ¿dónde está el criterio?, ¿dónde está un parámetro de calidad?, un baremo de calidad, como hay tantos, por ejemplo, en el mundo de la hostelería o en el mundo del cine, premios, puntos, etc., o sea, guías, ¿dónde está esto en el mundo del parenting? Y también nos dimos cuenta de que eso, o sea, el sector parenting es un sector muy estructurado y muy bien determinado en mercados como Estados Unidos o mercado como Inglaterra o como en China, por ejemplo, y en España está todavía muy segmentado y muy poco digitalizado. Vino la pandemia y ahora se ha hecho urgente esa digitalización, lo que para eso se presenta como una oportunidad, pero es verdad que todavía queda mucho camino por recurrir. Entonces, mi socio y yo hemos dicho, venimos de este mundo, sabemos cómo tenemos el conocimiento para poder hacer esa digitalización de sectores, o sea, porque yo no puedo contratar un cumpleaños con la reserva online, porque yo no puedo conseguir una matrícula, saber referencias de otros padres, de qué cole es mejor o qué parques públicos están cerca de mí y cuáles son mejores o peores. Es decir, al final la vida con niños se vive por toda la ciudad. Entonces, la idea nació de crear un algoritmo, de crear una especie de sistema de calificación en la que medía el bienestar del niño por toda la ciudad, en parques públicos, en supermercados, en restaurantes, en museos, en tiendas, en todos los sitios donde se hace la vida con niños, que es por toda la ciudad. Y le llamamos los puntos point, que es eso, es una escala de 0 a 100 que mide en qué lugares los niños son más bienvenidos o menos bienvenidos, para que yo tenga de antemano una experiencia, una información práctica a la hora de moverme. Obviamente, el siguiente paso más natural sería hacer en un mapa, por eso se llama point, porque estamos dando puntos a los puntos en el mapa. No queríamos hacer point, point era un poco más lúdico y es eso, básicamente, o sea, es dar puntos a los puntos en el mapa. Y luego la idea ha sido, ahí devolucionando, perdona, para hacer un marketplace en el que yo puedo, desde comprar retrans de cine, hasta buscar una escuela de inglés, hasta tener un curso online o una clase de yoga para niños, etc. y que los padres puedan calificar esos sitios. La idea no es contar con un equipo de inspectores, sino abrir ese algoritmo, abrir ese sistema de calificación a que los propios padres, que son los expertos al fin y al cabo, puedan medir la experiencia del niño. Porque por más globos y colorines que tenga, si la experiencia de los padres no es agradable o no convence, soy yo como padre que decido dónde ir. El va a ir persona, soy yo, no es el niño. Entonces, tiene que agradar a los padres. Y ahí hay una necesidad social muy importante que también refleja en la baja tasa de natalidad, en la prematura digitalización de los niños, en la que los padres no acceden. Hay mucho ocio para niños, pero no se accede a ello porque no hay información de ello. No hay un sitio único donde buscar esos sitios. Entonces, la idea era justamente esa también, a intentar ayudar socialmente a las familias con un lugar donde yo puedo, en un mismo sitio, encontrar, calificar y reservar sitios para ir con niños. Lo que pasa es que en la trayectoria de todo esto, hablando otra vez con muchas personas del sector, nos dimos cuenta de que los estudios recientes del Smart Cities están, como por ejemplo, en Gante o en Amberes o incluso en Bogotá, se están haciendo muchos estudios de Smart Cities tomando al niño como indicador central de calidad de vida urbana para toda la población. Es decir, si una ciudad es buena para un niño, es buena para todos, porque es más verde, porque tiene menos contaminación, porque es más sostenible, porque tiene mejor movilidad, para carritos y para, en fin, todo lo que pueda ser bueno para un niño, a nivel urbano puede ser bueno para todos. Entonces, la misión final de POINT es poder coger esos puntos, esos puntos POINT, esas calificaciones que los padres están haciendo y convertirla en data, devolver a la comunidad, ir a organizar, a los, a institucional y a los negocios, de cómo mejorar sus espacios para el mejor bienestar del niño. El niño empieza a socializarse desde siempre, tiene que empezar a hacerlo desde antes. Entonces, la idea es justamente eso, permitir construir una base de datos en la que yo pueda devolver esto a negocios y a gobiernos para mejorar sus espacios. Escucha, es una aplicación, imagino, ¿no? Es una plataforma mobile, o sea, la aplicación vendrá después, porque, como estamos en Lean, pero sí, es una plataforma que se puede acceder en el móvil, o sea, todavía no es una app per se, pero es una plataforma que se puede acceder desde el móvil, sí. ¿Qué alcance tiene? O sea, quiero decir, a nivel geográfico. Geográfico. Nace, la idea nace internacional, o sea, yo ya tengo sitios en otros, en otros puntos que fuera de España, tenemos sitios, obviamente, en Brasil, tenemos sitios en Colombia, tenemos sitios en Rusia, o sea, cualquier padre hoy en día puede añadir y calificar sitios. La plataforma es 100% colaborativa. Los padres pueden añadir sitios donde estén. Estamos, obviamente, forzando, o sea, hacer un esfuerzo mayor en España, pero cualquier padre puede añadir un sitio en cualquier sitio, incluso en Italia. Vale, vale. Perdona, dime solo rápidamente cuántas personas trabajan en la startup. Somos todas mujeres. Estábamos en cinco personas, o sea, somos dos fundadoras mujeres, las tres directoras somos mujeres también. Somos alrededor de cinco y estamos buscando también ahora aumentar el equipo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Angélica. Teresa, tú querías añadir algo quizás, ¿no? Sí, que si puedes hablar con Marta porque se tiene que ir a una reunión. Ah, vale, perfecto. Ahora ya cerramos con lo que... Vale, vale, perfecto, sí. Sí, entonces, Marta, a ti la palabra. Hablamos de Grey Glasses. Sí, perdonar, es que a las once estoy... No te preocupes. Estoy en un centro de ronda de inversión y tenemos justo con un fondo de inversión, así que no... Claro. Más importante, más importante. No, 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 igual de importante. El proyecto realmente tiene que ver con la digitalización, con la transformación digital de un sector muy tradicional a día de hoy, que es el sector óptico. Entonces, nosotros lo que vimos en su día, además tú eres usuario de gafas graduadas, nosotros lo que vimos es que el producto gafas graduadas suele ser un producto muy caro cuando comprado en la óptica tradicional, porque la óptica tradicional tiene una supply chain, una cadena de producción bastante compleja, donde intervienen muchos intermediarios, distribuidores, franquicias, marcas con sus licencias, etcétera. Entonces, todos estos actores hacen que, todos los marcados de estos actores hacen que el precio final para el consumidor se incremente de hasta un 300% con respecto al costo de producción real de la gafa. Entonces, nosotros allí vimos un sector que, además con el grupo Luxóptica, que también es italiano, etcétera, es un sector que casi tiende al monopolio, es un sector que no está muy interesado en los procesos digitales, porque esto significaría básicamente menos personas acudiendo a las tiendas físicas. Entonces, nosotros pensamos que con la tecnología podíamos cambiar este proceso de compra, desintermediar en el sector, es decir, quitarnos todos los actores que no necesitamos para vender y entonces ofrecer el mismo producto de la misma calidad, pero a un precio mucho más competitivo. Entonces, allí lo que hicimos fue montar una web, un e-commerce de gafas graduadas, donde puedes probarte las gafas en realidad aumentada con el probador virtual que tenemos. Entonces, tú ya desde casa eliges la montura que te gusta y luego aquí en España lo que hacemos es ofrecer el servicio de graduación gratis a todos los clientes gracias a colaboraciones que tenemos con oftalmólogos en toda España. Entonces, el oftalmólogo es quien básicamente se encarga de la salud ocular de las personas. Nosotros tenemos acuerdos con ellos para que el cliente final no tenga que pagarlo. Entonces, lo que puedes adquirir en una óptica por, imagínate, 300 euros, nosotros lo ofrecemos por 80. Y además, lo que decimos también es, mira, realmente no tienes que comprar una montura nueva si no la necesitas. Es como, tú tienes una que te gusta y que está en buenas condiciones, no la tienes. Si lo que necesitas es adaptarla a tu nueva graduación o tus nuevas necesidades, pues es que se recicla. O sea, nosotros vendemos nuestra propia marca, una marca blanca. Es decir, no nos metemos en el juego de marcas, de gafas a las que luego tendríamos que pagar sus licencias, etc. Entonces, intentamos fomentar un poco ese reuso de monturas. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es un proyecto que pretende innovar en esta experiencia. Le decimos al consumidor, si tú estás dispuesto a hacer este proceso en digital, es decir, realmente no ves la montura física hasta que la tengas en casa, ¿no? Porque la eliges online. Entonces, es cuando puedes comprar una montura de diseño con un ahorro bastante interesante. Entonces, ahora estamos trabajando para digitalizar el proceso entero. Es decir, no solo que te puedas probar la montura, sino que las graduaciones más sencillas, las más locales, puedas incluso hacerlas online. El proceso entero de graduación, que lo podamos hacer online en tiempo real. Entonces, que tú básicamente el proceso lo hagas desde casa entero. Entonces, estamos un poco en ese punto en el que llevamos dos años con el proyecto porque lo lanzamos más o menos en agosto de 2018. Lo lanzamos dos personas, ahora somos un equipo de siete. Es una tienda física aquí en Madrid, una óptica, en la que realmente lo que hacemos es crear un espacio nuevo, una venta que es más experiencial que otra cosa. Es un concepto bastante diferente, bastante tecnológico. Y entonces, ahora, el año pasado, bueno, conseguimos una ronda de financiación de 200.000 euros con la que hemos ido montando la tecnología y todo el proyecto. Y ahora estamos trabajando para cerrar nuestra segunda ronda de inversión. Entonces, con esta ya es cuando queremos escalar el modelo a toda España, abrir una serie de puntos físicos estratégicos y, bueno, y seguir con el proyecto. Bueno, Marta, enhorabuena. Me parece muy interesante, muy novedosa, además. Por lo tanto, te doy la suerte también, te digo suerte también para el encuentro que vas a hacer ahora con Loicol Inversor. ¿Vale? Ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena. Igualmente, muchas gracias a todos y por ese tiempo. Mil gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, y acá... Perdón. ¿Ha hablado alguien? No, solo mucha suerte a Marta, nada más. Mucha suerte. Gracias, nos vemos pronto. Ok, entonces, acabamos la... la... digamos la ronda con Paula, que está en un sector donde la tecnología prácticamente... vamos, la hace de dueña, ¿no? Porque el mundo de la automoción está trabajando muchísimo en innovación tecnológica, ¿no? Por lo tanto, es como estar en una startup, pero dentro de una empresa, decimos, multinacional, importante, ¿no? Entonces, Paula, cuenta un poco exactamente lo que estás haciendo tú. Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo, porque es verdad que a veces cuesta un poco transmitir lo que es una planta de producción, ¿no? donde parece mentira contar que cada 30 segundos sale un coche fabricado. Pero, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un lugar así, donde están ocurriendo un montón de cosas a la vez y donde realmente se puede decir que nada para y que durante 24 horas al día, 7 días a la semana... ¿No te oemos más? ¿Hola? ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora, ahora, vale. Creo que se había cortado. No sé dónde os habíais quedado. Bueno, empieza. Vale, empieza. Estaba diciendo de la planta de producción. Hablabas de la planta de producción. Correcto. Bueno, no, decía que tengo la suerte de trabajar en un lugar diferente y muy interesante por el hecho de que al final hay muchísimas cosas ocurriendo a la vez 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y que la frase que nosotros aquí decimos es que esto nunca para es totalmente real. Tú te vas de aquí y las cosas siguen ocurriendo, llegas al día siguiente y la cantidad de cosas que han pasado quizá han sido incluso más de las que pasaron durante las horas que tú estuviste aquí presente. Entonces, la velocidad a la que se trabaja aquí el dinamismo y como tú bien has dicho, la innovación está muy impulsada por la competitividad que hay en este sector, ¿no? No vale hacer las cosas bien, hay que hacerlas mejor que nadie, más rápido que nadie y siempre intentando ser los primeros, ¿no? Eso al final consigue que esa cultura se lleve en el ADN porque es la única manera de sobrevivir en este sector. Y yo además he tenido la suerte de que dentro de este sector tan competitivo a la vez se tiene que, todo está muy estandarizado y es difícil mezclar esa necesidad de innovación con una necesidad de control y estandarización brutal, ¿no? De que, digamos, dentro de Ford más cientos de plantas que hay por todo el mundo fabrican igual de la misma manera con personas muy distintas. Eso es muy complicado de conseguir pero a la vez nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay una manera de conseguir que las cosas sean bien y igual en cuanto a la calidad y los procesos pero que no matemos la creatividad e iniciativa y proactividad del talento que hay dentro de la empresa. Entonces, antes, se puede decir que antes digamos había un grupo dentro de la compañía que estudiaba qué era lo nuevo, qué era lo que había que hacer, lo probaba, y después de muchos meses cuando quería implantarla en las plantas ya estaba totalmente obsoleto y te daba la sensación de que hombre íbamos por detrás, ¿no? Y claro, en un sector así eso no podía ocurrir. Por suerte cuando te encuentras en una planta como la que me encontré yo cuando entré aquí hace casi cinco años donde hay un ADN de proactividad, de creer que todo es posible nos juntamos en un departamento un grupo de gente bastante tecnológica y a la vez con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible y sin necesidad de que nos dijeran lo que teníamos que hacer sino proponiendo nosotros al sistema posibles mejoras pues vimos que podíamos de una manera estructurada junto con este grupo digamos que dentro de Ford se encargaba de controlar y gestionar que todo el mundo trabajáramos de la misma manera pues que el trabajo las iniciativas y las cosas que nosotros hacíamos aquí a pie de producción se pudieron escalar a toda la compañía y no solo por nuestra parte sino que el resto de plantas también tuvieran ese espacio y esa comunicación para que la innovación estuvieran haciendo a la vez de una manera colaborativa en todo el mundo y bueno pues ha sido una experiencia bonita también con muchas barreras en el camino porque al final esto también es un tema cultural que las grandes empresas pues tienen muchas estructuras mucha burocracia y quizá el contrario que en las startups donde lo complejo es sobrevivir y empezar un nuevo camino aquí lo complejo es derribar barreras y cambiar la manera de hacer las cosas que hace 40 años que se hacen así y que de repente tú le tienes que decir a alguien que hay una manera mejor de hacer las cosas o diferente según lo que quieres hacer entonces digamos que nosotros cogiendo la bandera de la tecnología y de sobre todo de las nuevas tecnologías centrado en el tema de robótica visión artificial y big data dentro de esta planta decidimos que tenía sentido formar un departamento dedicado solamente a eso que donde digamos toda la problemática que enfocábamos a nivel de ingeniería de las líneas de producción la tratábamos con estas nuevas tecnologías de manera que teníamos a gente con mucho talento dedicada a hacer mejores nuestros procesos no solo a resolver los problemas del día a día sino que todo lo que resolviéramos tenía que llevar un enfoque tecnológico pero siempre pensando que lo que nosotros hacíamos no tenía que funcionar solo para Valencia sino tenía que funcionar para todo el mundo en Ford entonces de esa manera hemos conseguido convencer al sistema de que este modelo tenía sentido y de que nosotros no éramos el enemigo del que estandarizaba dentro de la compañía sino muchos brazos y recursos que han cambiado la manera de trabajar entonces ahora nosotros proponemos ellos proponen nosotros probamos ellos prueban y es un trabajo colaborativo que ha hecho que la compañía en muy poco tiempo haya crecido de manera exponencial en los proyectos innovadores consiguiendo formar pues centros de excelencia alrededor de todo el mundo donde cada digamos donde cada uno es experto o tiene algo más que aportar pues ha cogido la bandera de líder y aquí dentro pues después de esos dos o tres años y con esta formación del departamento que tengo la suerte de dirigir con grandes profesionales que hacen su trabajo con muchísima pasión pues la velocidad a la que hoy en día somos capaces de trabajar ha cambiado mucho entonces proyectos que antes a lo mejor duraban tres, cuatro años y todo se tenía que hacer a lo grande hoy en día hemos conseguido tener metodologías de trabajo más similares a las startups dentro de grandes empresas que nos hacen ir muchísimo más rápido y potenciar estos proyectos de una manera muchísimo más ágil bueno en tanto enhorabuena por tu joven edad y para la responsabilidad que tienes efectivamente antes hemos hablado de diversidad hemos dicho que la diversidad es importante para la innovación pero también la organización es importante para que la diversidad y la creatividad florezca porque si la organización no es adecuada en este sentido ese riesgo efectivamente sobre todo en las grandes empresas es que toda esta esta innovación esta gana de hacer luego se pierde ¿no? se pierde correcto ese es el gran reto el desafío que nos enfrentamos claro al final las grandes preguntas que te hacen los directores es vale pero esto es escalable es la pregunta muy bien eso funciona en Valencia pero ahora cómo hacemos que funcione en todo el mundo si no no vale y es un poco el mensaje que siempre va hacia el equipo no vale que las cosas las hagamos solo para nosotros y que solo funcionen si tú que lo has desarrollado es capaz de controlarlo porque igual mañana tú estás aquí o si queremos que funcione en el resto del mundo pues hay que hacerlo de otra manera entonces quizá esa manera de trabajar es lo más diferente que nosotros tenemos a las pequeñas empresas y es que siempre tienes que estar pensando en pequeñito y en grande a la vez claro vamos a ver